En masculino, el municipal de Pérez Celdón y el Aspuma, mientras que en femenino, Juventud PZ. Esos son los tres equipos que actualmente tiene el cantón generaleño en la primera división. Precisamente esta representación fue destacada por el entrenador del Aspuma, quien indicó que este es un privilegio que no tiene ningún otro cantón del país. Por dicha hay un pueblo que está apoyando al equipo, que quiere la permanencia. Creo que es un orgullo para Pérez Celdón tener dos equipos en primera división y uno en primera división femenina. Eso es como la gente, los ciudadanos, las personas de Pérez Celdón deberían estar muy felices e identificarse y sentirse que tienen, es más, tienen donde escoger. Pocos cantones en Costa Rica tienen dos equipos en primera división. Pérez Celdón los tiene y los dos haciendo muy buena labor y con la alegría que tengamos un equipo en primera división. Por esa razón dijo que debe ser una alegría para el cantón y su afición, que tiene a quien apoyar y escoger también. Creo que para el sur del país es una alegría y un motivo de orgullo y la gente en alguna medida se ve identificada y queremos mi sueño de jugar con este estadio. Por ejemplo, como estuvo contra la presa de la Liga Estadio Lleno, es un poco la idea, creo que poco a poco lo vamos a ir logrando. Por otro lado, el entrenador habló de la necesidad de buscar el miércoles el triunfo ante Santos. Dijo que actualmente hay un poco más de tranquilidad en el equipo, pero que están pendientes nueve partidos, de los cuales cinco son en casa. No hablábamos nunca del último lugar, hoy hablo porque salimos, un lugar que no queremos volver, pero que falta mucho. Y, si usted se fija en la tabla, nos acercamos a los líderes. Y todavía nos falta, nos queda un partido pendiente contra el rediano. Entonces, y además nos quedan, de los nueve partidos que nos quedan, nos quedan cinco en casa, donde últimamente hemos sido más fuertes. Eso es la idea, la teoría. Lo demás, tenemos que concretarlo, no es sencillo. Cada partido va a ser exigente al máximo, cada partido. Solano finalmente dijo que seguirán luchando por ascender en la tabla de posiciones.